...al periodista, nombre muy culto, alguien que quiere muchísimo su entorno, a su ciudad, Ángel Rafael Martínez Alarcón. Ángel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes y a don Carlos, que me hizo también. ¿Don Carlos IV o cuál? Carlos III, creo. Ah, no, sí. Sí, él es III. No, espérame, uno, dos, sí. Carlos III. Carlos IV es el hijo. Sí. Fíjate, ¿no? Pero ya, háblase. A ver, acércate, acá está el micrófono. Hablo de Carlos. A ver, a don Carlos. A ver, ni qué es, don Ángel, a ver. Vas a hablar, y qué bueno que vas a difundir esto, porque ni sabemos lo que tenemos, hombre. El archivo municipal. De Jalapa. Qué documentos ahí en el archivo. Fíjate que el Archivo Histórico Municipal de Jalapa se fundó el 18 de diciembre de 1992, y de ahí ningún alcalde le había metido mano. ¿Ninguno? Ninguno. Américo hizo algunas cosas, cara que le puso, pero la Administración Pública Federal, Esatán y Municipal, los archivos no son tomados en cuenta, porque hay que invertirle. Y ahora, el actual gobierno, el doctor Hipólito Rodríguez Herrero, junto con la coordinadora, la maestra Olimpia Gracia y Olivia Domínguez Pérez, hicieron un gran proyecto de rescatar el Archivo Histórico Municipal de Jalapa, Rubén Pabello Acosta, que está en Clavijero Número 10, o en Rojano, una casa que se compró desprofesa para el archivo, pero las siguientes administraciones le fueron quitando, que pusieron la oficina del agua, que otra oficina, que otra oficina, y dejaron el archivo en un arrinconado. ¿Hay por donde está la central camionera? No, no, aquí en Clavijero Número 10. Ah, en Clavijero, ahí por la Cruz Roja. Sí, y es una casa del siglo XIX. ¿Y qué tiene ahí? Bueno, ¿qué hay ahí? Bueno, y el fondo del Archivo Histórico, el fondo empieza desde la primera acta de Cabildo, del primero de enero de 1794, y tiene todo el siglo XIX, siglo XX, yo le decía a don Carlos en la mañana que en el fondo de secretaría, que va de 1913 a 1990, vamos a encontrar la impronta de la familia Ferraz, ¿no? Sí, porque toda la actividad funciona en el ayuntamiento, ¿no? Cualquier cosa que... Naces en el ayuntamiento, te casas en el ayuntamiento. ¿Pero qué estado están los archivos? Los archivos han estado... Están en buen estado. En buen estado. Se les procura siempre quitar el polvo, la humedad de Jalapa ha sido el problema, pero han tenido todos esos cuidados. Tenemos toda la conexión de altas de capítulos desde el primero de enero de 1794 hasta las de Elzebe Morales, que ya se empastaron, ¿no? Porque hay que empastar y hay que... Toda una técnica para cuidar estos documentos. Tenemos todo un... Hay una cosa... En el siglo XIX, siglo XX y parte del XXI. La migración, antiguamente, la manejaba el municipio. Entonces, tenemos libros de los migrantes, ¿no? La foto, el nombre, el origen, la religión, cuándo iban a Jalapa y algunas series particulares. Entonces, hay unas cosas fabulosas en el Archivo Histórico Municipal de Jalapa. En este año se cumplieron 200 años del nacimiento de José María Mata, este gran tribuno de la Reforma. Él fue regidor en 1840-47 y dejó un montón de documentos. Toda la vida escolar de Jalapa hasta los años 30, la controlaba el ayuntamiento, ¿no? Entonces, navegar... ¿Y usted en el archivo? Sí, sí. Y es una maravilla este Archivo Histórico Municipal de Jalapa, porque era la capital, ¿no? Era la capital. Esa es la capital del Estado de Veracruz. ¿Era es, no? Perdón. ¿Ya la regresamos de boca del río? Y bueno, muy contentos porque el doctor Hipólito, Olivia Domínguez y Olimpia han hecho este gran rescate de darle una... de dignificar este espacio tan bonito y ahora que tenemos una nueva ley de archivos que se echó al dar el 15 de julio del presente de años y vamos a esperar la inauguración. Ah, se ve. Ya, ya, ya están, son los detalles, ¿no? Le acomodo la paquetería de los fondos y es un espacio para conocer Jalapa, ¿no? Ahorita me hiciste recordar que yo fui a la inauguración del Archivo Histórico Municipal de Brote Rafael Arreola Molina en 1994, 95. Ah, y hace 25 años, 28. Eras un chamac, tenías cabello. Sí. Yo era un mozalbete. Bueno, yo creo que esta apuesta que hizo el gobierno municipal es una apuesta interesante porque a lo mejor no se lucen, no se ven, pero... Ah, pero es un asejo. Es un asejo. Y bueno, y también hay una parte para la cuestión de catástrofe, los mapas, los croquis de las casas que también consultan mucho las personas que van a construir. ¿Qué otra cosa nos podemos encontrar? Vamos a encontrar mucha información de mi herve, como dicen por ahí. ¿Y de la Nueva España? Sí, de la Nueva España sí son casi 14 años, ¿no? Más de 20 años. Pero imagínate, vas a encontrar cosas de la Nueva España. López de Santana ahí haciendo sus negocios ya. ¿A poco? La familia López de Santana está presente en Jalapa desde todo el siglo XVIII y ahí vamos a ver sus primeras firmas. Guadalupe Victoria también hay firmas. Y bueno, es un mundo que los que somos historiadores, a mí me fascina estar ahí, este... No, pues, es como digo, con el chisme nuevo. En el chisme, porque finalmente uno va... En el chisme. Hay unas cosas, este... Para construir el Palacio Municipal, el nuevo, en el 56, este... Tuvieron nada porque la familia no quería vender, ¿no? Eran españoles y todo... ¿El Palacio qué municipio? El nuevo, en el 56. Entonces, todos contra esta familia de españoles y todo. ¿Ya los querían? No, porque no querían vender. O querían... Les querían pagar... ¿Vendables, no? Comprarles a cinco centavos y... Y no se dejaban. Y no se dejaban. Pero bueno, es un mundo que hay que visitar. Y ahora que... También la esperanza que también se va a digitalizar esta parte. ¿Qué se va a hacer con todo eso? Sí, porque finalmente las nuevas tecnologías nos ayudan mucho. El documento, el documento que nosotros tenemos son de dos siglos. El paso del tiempo, la humedad, nuestro pH, nuestra saliva, nosotros... Cada vez ya las tendencias mundiales es menos documento y más... Más de la... Dijiste, la... ¿Puede ser como la obra de Humberto Eco? No, no, aquí está. Está bien cuidado, ¿no? No, vais a ir a leer... No, no, aquí está bien cuidado. Pero ahora la tendencia mundial es conectarte al internet, bajar el documento. España ya tiene todos sus archivos digitalizados. O sea, acabamos de tener una charla hace como tres meses de este proceso. ¿Y eso más no se va a digitalizar? Pues es que la... La voluntad política, ¿no? De los hombres que gobiernan... Si el... En el caso de Jalapa ahorita, la voluntad política del alcalde, que es alguien de historia... Está haciendo... Está abriendo los archivos, ¿no? Y este... Si se quiere digitalizar una voluntad política, van a contratar para escanear y que estén en la nube, ¿no? Si uno fuera desde tu computadora... ¿En la nube o en las nubes? ¿En cuál nube? En la nube... A la cibernética. A la cibernética, ¿no? Ay, ay, ay. Sí, porque es una... Bueno, el... Este... Hay un... Hay un catálogo de las prostitutas de Jalapa. Oye, ¿qué es eso? De... 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 De finales del XIX, ¿no? No puedes dar otro ejemplo. Este... Bueno, cuando... Cuando se... De arriba, el convento franciscano, hay toda... Este... Todo... Todo un expediente de... ¿De el Parque Juárez? De lo que va a ser el Parque Juárez. Ya. La gente que compra, ¿no? La... La... La van a vender. Y este... La fundación de la escuela normal ahí está, ¿no? También. No, no. Todos los documentos. Y este... La toma de posesión de Miguel Alemán, en el 36, es un expediente que cuidaba los últimos detalles. Desde barrer en las calles, en Jalapa, pintar las casas, arronar el... El estadio jalapeño, en la banda. Y hay un documento, hay un expediente que... Que 52 años después, el hijo está posesionado ahí. Sí, sí. Y hay otro expediente, que ahora lo voy a trabajar, sobre el paso de Almado Nervo. Ah, ¿sí? Almado Nervo muere en mayo de 1919 en Uruguay. Y lo van a trasladar a México. Por barco llega a Veracruz en noviembre. Y todo el paso por la república, por el... Se tiene... Se tiene registrado. Se tiene registrado. La escuela normal Veracruzana, las escuelas hicieron valla para honrar la memoria del poeta que muere en el ensidio. La madre inmóvil. Y también el paso de los restos de los años 70 de Francisco Cabrón Clavijera. También. Pues ahí tenemos maravilla la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que está cumpliendo sus 90 años. Pues ahí está. Está ahí el historiador, el historiador, tiene mucho que trabajar. Hay muchas tesis. ¿Y te va a ayudar don José Zaidén o quién te va a ayudar? Él nunca ha visitado el archivo, ¿tú crees? ¿Cómo? Él nunca, él nunca. ¿Don Vicente Espina te va a ayudar? Don Vicente ha estado también trabajando, pero el señor Zaidén nunca lo... ¿Cómo él no ha vivido? Pero no lo sabes. A lo mejor sí, sabe. Bueno, cuando yo estuve... Ah, pues, claro. ¿No fue? ¿Ya te... ¿No viste a su libro? No, no me invitó. No te... No, no se te ha sabido. Yo sé quién más van a la vaca sin saber. Bueno, a ver, entonces, ¿qué? ¿Se puede ir al archivo o no? En próximos meses ya va a estar abierto al público, ¿no? O sea, están en los últimos detalles. Pero yo puedo ir a visitar los documentos. Sí, sí, sí. ¿Ya hay una fecha o no? No, vamos a agentarla. ¿Lo comentamos y nos dices? Sí, para que... Para que el público pueda conocer este acero. Sí, es un acero importantísimo para la historia de Jalapa y de Veracruz y del mundo, porque hay muchos extranjeros en este... ¿Te viene a ser otro momento? Claro. Para hablar de otros temas históricos y políticos. A sus órdenes. Yo, yo estoy... Los van a tener un micrófono. Ángel, muchas gracias. Saludos a tu señor padre. Muchas gracias. Y a José. Muchas gracias. A José, primero y a José, segundo. Esa sí, José, primero y ya hay tercero. También. Realicé nada más hay uno. Único e irrepetible. Vamos a una pausa y regresamos. Ángel Rafael Martínez Arano. Muchas gracias.